que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14.26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.27 El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Ram Rock, Texas, en vivo, Exodus, Escuela de Discípulos. Paz con ustedes. Paz con ustedes. ¿Cómo están? ¿Les mandan saludos? No, todavía no les mandan saludos, es que nos emocionan. Ahora de aquí por allá les mandan saludos. Nos quedamos en Exodus 20. Estábamos estudiando al miércoles en el versículo 8. En adelante. ¿Cómo van con los mandamientos? Si lo están agarrando bien. Entendiendo. Viendo. Disfrutando. Viviendo. ¿Cómo les he dicho antes? Por fe, hermano. Eso no funciona, men. Por fe, hermano, no. Tiene que ser real todo. ¿Ok? En esto, como hemos hablado, repito una vez más, es en cuanto a la presencia de Dios en ustedes. Dios los hizo templo y morada del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, si es templo y morada, si eres templo y morada del Espíritu Santo, fuiste hecho para estar vacío. ¿El Espíritu Santo te da tus visitaditas como amante? No, tiene que habitar allí. Si fuiste hecho templo y morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que estar en ti 24-7. El Espíritu Santo no se va ni nadie lo saca de allí. La casa es tuya. Tú puedes mantenerle las puertas abiertas o puedes echarlo afuera. Puedes dejar que esté allí contigo todo el tiempo. Puedes correrlo. No necesariamente tienes que decirte, vete. ¿Sí? Fuiste hecho templo y morada y habitación para que Él habite en ti, pero al final del día es tu decisión si Él habita en ti. Para que Él habite en ti, tú tienes que amar a la santidad. Porque Él es el Espíritu de santidad. Si la santidad no es amada, el Espíritu Santo no va a estar allí. Desafortunadamente, hoy en día los hombres no aman la santidad. Les gusta la religión. Les gusta leer la Biblia. Les gusta encomendarse a Dios por ahí de vez en cuando. Les gusta dar gracias a Dios cuando tienen éxitos paganos. Y todo eso. Pero no les gusta a Dios mismo. No les gusta la santidad. De hecho, una de las cosas que los hombres más aborrecen hoy en día, incluyendo todas las religiones, es la santidad. La aborrecen. Como les he dicho antes, yo nunca tuve pleito con ningún incrédulo. Hasta ahorita te va a faltar los incrédulos, yo creo. Bueno, cuando digo incrédulo me refiero a los que se llaman inconversos. Porque de los incrédulos que se llaman conversos, es decir, han tirado bonito. Y es el sistema religioso. Por eso, Dios no es religión, Dios es vida. Lo importante aquí es vivir en su espíritu. O que el Espíritu Santo de Dios viva en ti. Y cuando el Espíritu Santo de Dios vive en ti, de ahí tú puedes vivir en perfecta santidad. Enfrente del Padre. ¿Ok? Si el Espíritu Santo no está en ti, si tú no eres realmente morada, templo y morada del Espíritu Santo. O fuiste, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor dijo que el Espíritu Santo anda merodeando en lugares desiertos y secos? Y regresa a la casa y la encuentra ordenadita, limpia, pero vacía. Es porque el Espíritu Santo en un momento dado la habitó. ¿Sí? Pero fue en cierta manera, por así decirlo, expulsado. ¿Por qué? Nosotros no necesitamos decirle vete. Cuando se hace una acción mala, así se le dice vete. Cuando se peca, se le dice vete. No lo estás diciendo con palabras, pero ahora sí que como dicen en el rancho, con el buen entendedor, pocas palabras. Entonces el Espíritu Santo entiende los corazones y cuando él ve en los corazones que es aborrecido en el corazón porque se busca otra cosa, pues tiene la tendencia a irse. ¿Sí? 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 Este reposo que estábamos hablando al miércoles y que vamos a hablar tantito ahorita? No es para mezclarlo con el reposo espiritual, ¿ok? Aquí literalmente está hablando de trabajo físico, ¿sí? No está hablando en el trabajo espiritual ni nada. Y tampoco este, esos mandamientos que están escritos en Éxodos 20, versículo 8, 9, 10, 11, no, te repito, no son para ser tomados como el reposo espiritual. El reposo espiritual es otro mandamiento y es muy aparte de este. Porque aquí, este es totalmente físico, nosotros tenemos que trabajar seis días a la semana. En la otra ocasión me estaba preguntando, la señora, bueno, yo trabajo corrido, tienen que descansar. El que no descansa un día a la semana, a Dios se está desobedeciendo. Entonces, acomódense como tengan que encomendarse, encomiéndense a Dios en el asunto para que les enseñe y les conceda el tiempo, no como si Dios quiere, sino para que con los hombres, el asunto con los hombres, no se pongan duros al respecto. Al final del día, si los hombres te quieren esclavizar, no consientas, seis días tienes para trabajar y vas a hacer toda tu obra. ¿Estamos? Nadie, ni tu familia, nadie, si tienes empleados, ninguno de tus empleados, ni los extranjeros. Repito, este se refiere al trabajo diario. ¿Sí? Al trabajo físico. Que todos, todos, todos tenemos que trabajar. Pablo lo dijo diferente, el que no trabaja y que no coma. De esa manera nos quitamos el asunto de andar manteniendo perezosos. ¿Sí? O gente pide dinero, porque en el Evangelio hay un montón de gente que nada más se encarga de pedir dinero y no trabaja. ¿Sí? Aquí todo el mundo tiene que trabajar. El mandamiento es ayudarle a la viuda, la viuda más de 65 años, no la viuda joven, esa puede trabajar. A los huérfanos, ¿sí? Vamos a decir que están chiquitos y no pueden trabajar, porque ya cuando pueden trabajar, pues órale, a trabajar. Eso es lo que nos manda ayudar y a los pobres cuando tienen su necesidad. De ahí para adelante todo trabaja, todos trabajan, todos trabajamos, incluyendo desde los famosos apóstoles hasta los recién convertidos. Entonces, eso es para que ninguno ande pidiendo. Todo el mundo tiene que trabajar para que tenga con qué bendecir y no tenga que ser carga para nadie. Nadie en el Evangelio, nadie debería ser carga de nadie. El Evangelio mismo no es para que sea carga a las personas de las cuales lo recibieron. El Evangelio no viene a ser carga para nadie. Imagínate, si Jesús viene a liberarte de la opresión del mundo y te mete el Evangelio y ahora estás oprimido en el Evangelio. O sea, eso es muy corrupto. El Evangelio no tiene que ser una carga para nadie, ni en dinero, ni como ministerio, ni como obra, ni nada. Si de alguna manera, para los que dicen que están viviendo el Evangelio, les es una carga, yo les digo, no están en el verdadero Evangelio. Les engañaron, les metieron la esclavitud con nombre de Evangelio. Si es la obra de Dios y les es una carga, no es la obra de Dios. Porque la obra de Dios no es una carga, es fácil. Si les es carga, les engañaron, no es la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, seis días trabajas y haces toda tu obra. Cuando hablamos de reposo, no se pongan legalistas al respecto, es simplemente reposo. O sea, es reposo, nada más. Así sencillo. ¿Sí? Ya hiciste todas tus obras, vas a descansar ese día. ¿Cuál es el propósito del reposo? El propósito del reposo es que tú recuperes energías para que puedas trabajar la siguiente semana. No tiene nada que ver en el espíritu, simplemente es un mandamiento conforme a la carne. O para la carne, para la carne de este cuerpo. No la carne pecadora, sino la carne física, que requiere descanso. ¿Sí? No se debe de mezclar con el mandamiento de reposo espiritual, porque los israelitas andaban en el desierto, iban de séptimo a día, séptimo día, de séptimo a día, y sin embargo, no entraron al reposo. El Señor les dijo, no entraréis a mi reposo. Lo curioso es que estaban reposando cada séptimo día, pero no estaban en realidad entrando al reposo de Dios. O ese es otro. Ahora, este de reposar el séptimo día, es un mandamiento perpetuo mientras estemos aquí en la tierra. Ahora, el otro de reposo es mandamiento perpetuo, porque sin reposo no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Sí? O sea, funciona así. El reposo físico, tenemos seis días de trabajo y uno de reposo. Y en el reposo espiritual, tenemos total reposo. Ahí no hay días de trabajo. ¿Ok? En el reposo espiritual no hay días de trabajo. ¿Por qué? Porque Dios nos hace reposar de toda obra. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en este, y los dos están totalmente vigentes. En el primero, mi trabajo es para trabajar en la semana, según el sketch de cada uno, sus seis días. En este, es el espiritual. En el espiritual, yo ya no hago ninguna obra, porque Cristo, Jesús, quien mora en mí, Él hace las obras que yo hago. Por lo tanto, yo ya no estoy haciendo obras. Cuando yo entro a la vida espiritual, o cuando más bien se me concede a mí nacer del Espíritu Santo, yo ya no hago obras. Entro al total reposo de Dios. ¿Sí? Por eso, estando en reposo, tengo una total libertad en todo. O sea, no hay nada que nos rige, preocupa, tema, o en ninguna manera. Es un total reposo. Y no ando haciendo las obras del fruto del Espíritu en mi fuerza ni nada, sino que es Dios en mí. Otra vez repito, a los ojos de los hombres, ellos van a mirar que soy yo. Pero yo, en realidad no soy, sino Dios quien mora en mí. Y de esa manera, yo no puedo tomar crédito por ninguna obra que haga, ninguna obra buena. Como cuando, ¿se acuerdan cuando Pedro sanó al paralítico que estaba en la puerta de la hermosa, en el templo? Después de haberlo sanado, dijo, ¿por qué me miran a mí? Nosotros no hicimos esto, fue Jesús de Nazaret. Porque él reconocía que Jesús estaba en él. Pero los ojos de los demás, ¡ah, Pedro! O incluso podemos leer en la Escritura que las hombres de Pedro sanaban a los enfermos. Pero otra vez, no era Pedro, sino quien vivía en Pedro. A eso, eso sucede cuando los hombres se convierten en templo y morada del Espíritu de Dios. Ya no es el hombre, los terrenales van a mirar al hombre, pero va a ser Dios en el hombre. Eso es el reposo espiritual. Nosotros en el reposo espiritual no hacemos nada. O sea, si nos entendemos, Dios nos dejó vivir en el Espíritu y de esa manera nosotros no hacemos ninguna obra. Por eso es que podemos vivir en total santidad y perfección. ¿Qué estamos haciendo? Nada. Reposando. Ahora, esto no es en la carne. No se puede hacer en la carne. Esto es porque el Espíritu de Dios está en mí, y el Espíritu de Dios permanece en mí. Si el Espíritu de Dios está en mí, yo estoy en reposo. Si el Espíritu de Dios no está en mí, yo no estoy en reposo. Me convierto en activo. Si el Espíritu de Dios está en mí, yo estoy en total reposo. Una vez salido, ahora sí. Y ahí es donde cada uno tiene que ponerse pilas al respecto en su propia vida. Es solamente una retocadita para no mezclar el reposo de descansar un día a la semana con el reposo espiritual, donde descansas desde que naces en el Espíritu hasta que te vas a esta tierra y todavía al otro lado. Eso es entrar al reposo. Ese viene por fe. El otro de los cinco o seis días trabajar, eso es obediencia. Pero también es hecha por el Espíritu. ¿Sí nos entendemos? ¿No se mezclen? Ahora, cuando la Escritura dice, mi día es santo, ¿por qué es santo? La gente otra vez se especifica o se concentra en un solo día porque dice mi día. Hoy, Pablo dijo, si uno respeta un día, que respete un día, otro respeta otro día, que respete otro día. O sea, si alguno tiene un día más valor para uno, otro para otro. ¿Por qué? Porque al final del día todos vamos teniendo, según nuestro sketch de trabajo, nuestro séptimo día para cada uno varía. Pero cuando para mí me toca el séptimo día, para mí ese día es santo. ¿Por qué es santo? Porque ese día voy a reposar. ¿Sí? Me lo dejó el Señor y yo lo glorifico y lo santifico cuando me consagro a reposar. Entonces, ahí es donde el día es santificado. Cuando en ese día que Dios me dio a mí, ha de cuenta que cada uno, por así decir, tuviera su propio día séptimo según su sketch de trabajo. Y no vas a quebrantar mandamiento mientras se está santificando. Si tú trabajas corrido, tú no estás santificando el día que te toca. Entonces, es bien importante eso, y sobre todo para no mezclarlos. Y sí, porque habla de santo, porque es un día que Dios mismo santificó. Para ese propósito. ¿Cuál fue la santificación? Descansar en Él. ¿Nos vemos? ¿Tienen claro en la forma de vida que se tiene que llevar en cuanto al trabajo semanal? Pónganselo así conforme al mandamiento. El mandamiento dice seis días trabajas, no te dice cuáles. Te dice que descanses el séptimo. El séptimo va a variar según tu sketch de trabajo. Para ti siempre va a haber un séptimo. Ahorita, como está todo gobernado ya por semana y dice uno, dos, diez, o di lunes, martes, miércoles, entonces se piensa como que el fin de semana para todos es domingo y sábado. Pero en realidad, para los que trabajan sábado y domingo, no es fin de semana porque están trabajando todavía. Su semana continúa. Simplemente se le llama así porque la tradición, la costumbre, así le llama. Pero en realidad fin de semana es para cada uno cuando le toca descansar. A los que descansan. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo trabajo y descanso el sábado, bueno, si ese día para ti es el séptimo día, no hay ningún problema ni pecado con ello. ¿Nos vemos? Tampoco condenes al que no tiene culpa porque para él el sábado es lunes. Si tú descansas el sábado y miras que otro, y para ti el sábado es séptimo, y miras que otro trabaja todos los días y descansa el lunes, y tú dices que es pecador porque no está descansando el sábado como tú, eso es condenar a los inocentes. Porque el mandamiento es claro. El mandamiento dijo, trabaja seis días. ¿Sí? O si para ti el séptimo día es lunes y tú te pones religioso al respecto, no, el lunes es el séptimo día, y miras a otro que descansa el jueves y tú lo condenas porque no está descansando el mismo día que tú, eso también es condenar a los inocentes. ¿Por qué? Porque para ti no es séptimo día, pero para él sí. Otra vez, ¿qué dice el mandamiento? Seis días trabajarás. ¿Dice cuáles? ¿Dice cuáles? No, solamente dice seis días trabajarás, y harás toda tu obra. Más el día séptimo, el reposo para el Señor tu Dios. El día puede variar en todos. Y eso es, quiero que lo tengan bien claro, para que no se estén echando pecados innecesarios por causa de la religión, porque según la religión adventista y los judíos, pues para ellos es el sábado y lo tienen como religioso. Está bien, si quieren descansar, que lo descansen. Pero eso no significa que los demás sean pecadores por descansar otros días, cuando la Escritura no necesariamente se refirió a un día específico. Dice, sí, el séptimo. Ajá. El séptimo, según como cada uno cuente o empiece su semana, debe caer en diferente día. Y va a ser séptimo. Siempre va a ser séptimo. Si tú empiezas a contar cualquier día de la semana, vas a traer un día séptimo. En cualquier día que empieces a contar. Que ahorita, en ese tiempo, las semanas estén marcadas con el calendario y ya establecidas como así es, eso no significa que nosotros tengamos que seguirlas de esa manera. Eso es como el mundo lo estableció. Pero nosotros no vivimos conforme el mundo. Vivimos conforme Dios. ¿Nos entendemos? Entonces, por eso vamos, no lo mezclen. El mandamiento de descansar es, en Éxodos 20, el séptimo día, es literalmente del trabajo físico. No tiene que mezclarse con otra cosa. No tiene que andar de religiosos. Ahí fue que vino. No, es descanso físico. En aquellos días ya, no, pues tienes que ir al templo. Ahora, ya no hay templos a donde ir. ¿O sí? No, porque ahora, en aquellos días había un templo específico. Ahora, yo soy el templo y morada del Espíritu Santo. Y cada uno de los nacidos que realmente se consagran a esa forma de vida son templos. ¿A qué templo vas a ir? Si tú eres el templo, donde quiera que andas, ¿a cuál templo vas a ir? Y ahí miramos cómo los religiosos andan bien revueltos y les dicen, vamos al templo o vamos a la casa de Dios. ¿Y tú qué eres? Pues soy hijo de Dios, pero pues voy a la casa de Dios. Pues, ¿no eres tú templo y morada del Espíritu Santo? Si la tradición puede más que la verdad. Ustedes alíñense. Desarraíguense, quítense toda religiosidad de su mente y de su corazón y conságrese en verdad a vivir conforme a la voluntad del Señor. Si Dios nos hizo a nosotros templo y morada del Espíritu Santo, así tiene que ser. Eso significa que tú tienes que andar acarriando la presencia de Dios contigo o a Dios en ti todo el día, todos los días. Ya no más de que me encomiendo aquí, me encomiendo allá, porque no está Dios fuera de ti. En los días antiguos, ellos lo hacían así porque Dios no estaba en ellos. Ahora Dios está en nosotros y nosotros todavía hemos muerto. Ya no existimos. Si andas todavía con tu encomandadera, como en los días antiguos, tiene que haber una diferencia. En los días antiguos, antes de Jesús, la gente no tenía a Dios en sus corazones en general y tenían que venir a encomendarse al Creador. Ahora, después de Jesús, después de su muerte, ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu. De hecho, nosotros morimos y el que vive es Él. O sea, va a estar encomendado al Señor. Entonces, ¿qué? No estamos en perfecta armonía. ¿Sí la ven? Les digo, estas cosas son y tienen que ser en el Espíritu Santo nada más. No se quieran meter a entenderlas en la carne, no se quieran poner a practicarlas en la carne, porque en realidad no van a tener resultados. Se van a crear confusiones bien erróneas, van a terminar blasfemando el camino y luego van a decir que no es real. Pero yo les digo, es muy real y verdadero. ¿Estamos claros? Bien, la separación entre el día de reposo físico y igual cuando nos topemos el mandamiento de reposar en el Espíritu, ya hablamos más de eso. Pero sí está. De hecho, está escrito que Jesús es nuestro reposo. Nada más que las religiones, específicamente el adventista, tiene la tendencia a mezclar los dos. No sabe la diferencia. Se encarga de estar siempre predicando del séptimo día, del séptimo día, del séptimo día, del séptimo día. Y al final del día lo quebrantan. Porque es reposo. Y los adventistas, algunos, tienen la tradición de aventarse todo el día en el templo. Es reposo. Reposo para mí es estar de couch potato. Ahí vienen... Eso es reposo. ¿Sí? Dios no tiene pecado con que el hombre se tire ahí en su día de reposo y no haga nada como perro perezoso. Nomás vamos a abrir los ojos para ver qué está pasando. No mueve ni un músculo. ¿Por qué? Porque ya trabajaste los seis días. Ahora que si trabajas uno y te echas los seis al revés, entonces sí te van a exhortar, ¿no? No, porque eso ya no es lícito tampoco. ¿Estamos? Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que yo soy tu Dios te da. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Entonces, en cuanto a ahorrar al padre y a la madre, ¿sí lo entienden? Para ustedes como discípulos de Dios, como hijos de Dios, tus papás son sagrados. No importa la conducta que ellos tengan, siguen a Dios, nos siguen a Dios, son buenos, son malos, tratan bien, te tratan mal. Aquí no importa la forma de conducta porque el mandamiento no es para los padres. ¿Ok? ¿Ok? ¿Para quién es el mandamiento? Para los hijos. ¿Ok? Porque luego salen con la excusa de los hombres, no, pues que mi papá no no se porta bien, me trató mal, ha sido un buen padre, ha sido una mala madre. Hay todas ahí, hay mucha gente lastimada porque sus padres los dejaron, su padre los maltrató, los abandonaron, los entregaron en adopción, en fin, tus padres pudieron haber sido el puro diablo, al final del día el mandamiento es para ti. Yo les digo, si tú dices que sigues al Señor Jesús y estás lastimado o lastimada contra tu padre o tu madre porque ellos te hicieron supuestamente daño, te dejaron solo, te abandonaron, te trataron mal o lo que sea, ese es problema tuyo en cuanto al resentimiento y rencor en el corazón que tengas. ¿Sí? Porque el mandamiento es honrarlos sin excepciones. Y es trabajo personal y cada uno tiene que tratar a sus padres como sagrados. ¿Por qué son sagrados para ti? No porque su forma de conducta sea buena o mala, son sagrados porque el Padre te dio un mandamiento. ¿Ok? Porque el Padre te dio un mandamiento. Por eso son sagrados para ti. De la forma en la que ellos se hayan portado a ese asunto de cada uno o la vida que ellos decidieron llevar en su ignorancia o a sabiendas. El asunto nuestro es tratarlos con honra. Honra es respeto. ¿Sí? Busquen ustedes en seleccionario qué significa honrar a una persona. ¿Y qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sagrados? ¿No lo entiendes? Normalmente se piensa que sagrados es solamente lo que es lo que es santo. Pero no es porque ellos son. ¿Sí? En el son sagrados porque son tus padres. Para ti son sagrados. Para los demás no. Pero para ti son porque Dios te dio mandamiento de honrarlos. ¿Sí nos vemos? Respetarlos. Sagrados significa que merecen un respeto excepcional. Un trato excepcional que no lo puedes ofender, no lo puedes maltratar, no lo puedes despreciar, no les puedes hacer gestos, no les puedes desobedecer, no te puedes burlar de ellos, no puedes hablar mal de ellos, no puedes hacer nada en contra de tus padres. Nada ni en pensamiento, ahora sí como dicen los católicos, ni en pensamiento u obra u omisión. Si nos entendemos, tus padres, el mandamiento es a ti, otra vez, ellos pueden ser el vil diablo, ¿sí? Pero eso no te impide a ti ser amable y respetuoso con ellos y tratarlos con el respeto que merecen. Hablar mal de tus padres es pecado, pensar mal de tus padres es pecado, hacerle gestos a tus padres es pecado, responderle a tu padre en un tono de voz alto o agresivo es pecado, tratarlos mal en cualquier forma, desobedecerles es pecado porque eso es deshonrarlos. En cualquier forma de mal, si miras que tienen necesidad, no les ayudas, es pecado. Porque una vez que los viejos crecen y la responsabilidad cae sobre los hijos es mantenerlos. ¿Sí? Porque ellos usaron su fuerza y te dieron a ti. Una vez que se hicieron viejos, su fuerza se fue. Ahora tú tienes fuerza y les vas a proveer. No debería de haber ningún viejito, anciano o por las calles o teniendo que trabajar. Mucho más cuando tienen hijos. ¿Sí? Eso, el tiempo anciano o de anciano, ¿cómo se diría? Su vejez, sus canas, por así decirlo, cuando ya su fuerza se acaba, es su tiempo de reposo antes de irse. Y no tienen que estar preocupados de que tienen que comer o que no tienen que comer cuando tienen hijos. Ahorita se mira todo ese desorden. ¿Sí? Pero es porque otra vez, ¿por qué no se va a mirar? Pues es la forma deshonrosa que viven los hijos hoy en día. Los hombres viven haciendo males, lógico que todo mundo va a pagar las consecuencias de la maldad en esta tierra. ¿Sí? Entonces es bien importante que se le ponga atención a las cosas que se tengan que hacer en cuanto al trato con los papás. Y es mandamiento. O sea, aquí no es nada de, aquí no es opcional. No es que, ay, no soporto a ese viejito, no soporto a esa viejita, o es una carga, o siempre me está diciendo las cosas que tengo que hacer, o me está regañando todo el tiempo, no me comprende. Aquí no importa si no te comprenden. Los padres no fueron puestos para comprendernos, fueron puestos para instruirnos en el camino de justicia y de santidad. Y si fueron puestos para instruirnos en el camino de justicia y de santidad, esa es responsabilidad de ellos. Y si no lo hicieron, al final del día, hoy viene al conocimiento de Dios tú y tienes que apegarte. Así sucede, una vez venido al conocimiento, tienes que apegarte. Y el cristiano o los cristianos en las religiones generales no honran a sus padres y a su madre. honrarlo, pues nada más es de vez en cuando verlos o obedecerlos cuando les gusta o les conviene y cuando no, no. Son sus padres, por eso le puse sagrados. Porque tal vez ellos no estén consagrados a Dios, tal vez sí, pero para ti son sagrados porque tú no vas a darles ningún tipo de de maltrato ni ofensa de nada. Prendelos, no está prendido. Sí, sí está prendido. ¿Aún los tienes que obedecer en contra de la palabra? ¿En contra de la palabra en qué manera? Sí, en contra de cuando están mandándote a hacer algo que no está correcto, que no es correcto. ¿Mandarte a hacer algo que no es correcto? ¿Contra los mandamientos de Dios? Tienes que ser muy cuidadoso ahí. No te puedes poner a... Tiene que ser un mandamiento, por ejemplo, directo, di mentiras. ¿Verdad? Adultera, odicia, busca las riquezas. Que sean cuando tus padres directamente te instruyen en contra de la palabra, de los mandamientos escritos. Sí, ahí lógico que te vas a oponer, pero no te vas a oponer de una manera grosera. ¿Sí? Le vas a instruir. Porque al instruirlo, si tu padre te instruye a que hagas algo mal, tú como sabio lo vas a instruir. Mira, eso no es la forma correcta porque vamos a decir que te instruyen a mentir. Entonces, los mentirosos no entrarán en los cielos. Tienes que tener cuidado en tu propio camino a instruirlo para que él deje la mentira, allí está siendo sagrado para ti. O sea, no nada más, ah, quítate, yo no voy a hacer eso. Es una forma grosera. Aunque te instruyan ellos a hacer lo malo, y tú eres grosero y te respondes, le respondes grosero o déspota o frío ya quebrantaste el mandamiento. Tú te vas a sentir justificado porque no hiciste lo que te estaban mandando hacer que era contra de Dios, pero no miraste tu propia actitud y aunque te estaban diciendo que hagas algo malo, tú todavía no puedes faltarles al respeto. No. Ya. Entonces, hay muchas cosas que ahorita a la gente le llaman que son cosas malas, pero no son malas en verdad. ¿Sí? Solamente las que, si son instrucciones directas contra los mandamientos de Dios, ahí revergulles y exhortas. Si son otras cosas, hay muchas cosas que ahorita no son malas, pero para que el cristianismo sea malo. Y ahí se oponen. Y cuando se oponen a algo que no es malo porque ustedes creen que es malo, ya les he contado como desobediencia. Que tú creas que algo es malo cuando no es y tú desobedezcas porque tú crees que es malo y porque crees que es malo desobedeces, ese va a ser tu pecado. ¿Sí lo ven? Si ustedes no tienen que estar cauterizados a nada, su conciencia no tiene que estar cauterizada a ninguna religión, tradición o credo, doctrina, cultura o lo que sea. Si tú vas a estar en la presencia de Dios y en la presencia de Dios eres libre, no vas a estar cauterizado. Entonces tú puedes saber específicamente lo que es santa y lo que no. O sea, que no tengan ustedes cosas que parezcan santas a ustedes o que hayan sido instruidos a que son santas cuando no son santas. Y ahí se quieran oponer. Un ejemplo, el Señor Jesús estaba en las bodas de Cana o de Caná. ¿Cómo se dice eso? No tiene acento eso. Como suene más bonito, ¿no? La Señora María viene a decirle a Jesús, ahí no tienen vino. Jesús todavía le dice que tiene que ver conmigo esto. No es mi boda, no tengo nada que ver con el vino. La Señora todavía insiste y le dice a los otros hagan todo lo que les diga. Tuvo que obedecer. Tuvo que hacerles vino simplemente porque la Señora se puso medio renuente de dónde sacó ella que Jesús podía convertir el agua en vino. Pero se puso renuente al respecto. Ella pudo haber dicho bueno, sí, en realidad que imagínate vamos a una boda nosotros y llegamos ahí y se les acabó el alcohol, men. Eh, Raúl, esta raza ya no tiene alcohol. Yo qué, yo vine a La Pachanga también. Además yo no tomo eso. Similar. Los cristianos alegan no es jugo de uva el vino emborracho. No, pero es que Dios no va a hacer tal cosa. Ey, Dios puso la mesa del bien y el mal enfrente de los hombres. El que agarre de la mesa del mal es responsable. Le va a echar la culpa a Dios. ¿Por qué la pones ahí? Para que tú elijas si me quieres a mí o quieres al mal. ¿Qué queremos? Nos vemos. Estamos entendiendo entonces en cuanto a la honra a los padres. No excepciones. Porque claramente honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que yo soy tu Dios te da. ¿Sí la ven? Hay otro versículo que es similar en cuanto al trato de los ancianos. Como discípulos tienen que ser respetuosos no únicamente con su padre y su madre. Cualquier persona que sea mayor que tú tienes que tratarla con respeto. ¿Sí? Porque así a Dios le gustan las cosas. Y ahorita se ve que ya no hay respeto. Tienen que ser respetados los mayores. Siempre. En todos lados. Muy debido respeto al papá y al mamá y debido respeto a las personas adultas. si los adultos hoy vamos a mirar en estos tiempos que los adultos no van a ser respetuosos porque están creciendo contumaces y rebeldes. ¿Sí? Porque un problema afecta a todos. Los niños se rebelan, los padres también se rebelan y al rato tenemos adultos y respetuosos. Está bien. Si quieren ser eso, que sea. Pero tú vas a ser una persona educada en toda la forma de trato con los demás. Siempre respetuoso. Podemos ser amigables, podemos hacer lo que tengamos que hacer, pero siempre respetuosos al respecto. Con todos. No hay ninguna razón por la cual ser grosero con las personas. En el trato, ni en las intenciones en el corazón, ni otra vez. Pueden ser el mismo diablo, pero el mandamiento tuyo es a respetarlos. Todo en general. Ahí dice padre y madre, pero nosotros sabemos que el mandamiento es ama a tu prójimo como yo te he amado. ¿Sí? El estándar es alto para todos lados, no únicamente para el padre y la madre. Y la forma de respeto y trato que se tiene que tratar a las personas incluye esposos, hijos, esposas. Nunca puedes, imagínate, recuerden esto, esta es la ley y entiéndanlo bien. Cualquier cosa que tú hagas por uno de mis pequeñitos, ¿y quién se la haces? ¿Ah? A Dios. A Jesús se la haces. Ahora, fíjate la hipocresía moderna. Hoy en día los hombres hacen mal a los hombres, se pelean con los hombres, se disgustan con los hombres, salen del chongo con los hombres, les roban a los hombres, se hacen mal a los hombres. Pero vienen acá Dios con, levanto mis manos. ¿Sí? Bien hipócritamente. Como discípulo no vas a hacer eso. Aunque puedes, no debes, porque los discípulos somos personas respetuosas de todas las diferentes niveles de edad, porque para mí un prójimo mientras vive en la tierra hasta un recién nacido es mi prójimo. No debe de haber ningún tipo de deseo interno de hacerle mal a un prójimo. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tú no tienes deseos malignos para con tu prójimo. Cuando tú tienes deseos malignos, no eres templo de Dios. ¿Y quién es el templo? El diablo. Tú puedes hacer todo tu circo, andar de religioso, predicando el evangelio, cantando alabanzas, teniendo tu matrimonio, hablando mal de tu esposo, de tu esposa, tus hijos. Tú puedes ser una persona totalmente religiosa, pero con el diablo adentro. Y Dios ve. Yo se lo sigo abiertamente porque Dios así lo ve. Dios no está ciego. A Dios no lo puede engañar ninguno. ¿Sí? Y este camino no es para pretensiones porque Dios todo lo ve. O sea, es ignorante el simple hecho de tratar de engañar a Dios o de jugarle al hipócrita. O sea, ya los hombres deberían de saber que con Dios no puedes jugar al hipócrita porque él todo lo ve. La más pequeña sombra de variación en tu interior, él la ve. eso es loco. No tiene caso jugarle al ignorante con el Señor. Los hombres en su ignorancia y porque son carne y piensan las cosas carnales, piensan que por, que como a veces pueden engañar a los hombres, así pueden engañar a Dios, pero no. Así que ustedes sean bien abiertos, bien sinceros al respecto en su relación con el Padre y en cuanto a su obediencia con Él y no pretenden engañarlo nunca porque es vano. De hecho, imagínate, ¿cómo te sientes tú, humano? Que tú sabes que tu prójimo está haciendo cosas y él viene con la carita de que bien fiel, bien santo. ¿Cómo te sientes? Imagínate Dios. También va a mirar y va a venir que eres hipócrita y no te va a recibir tu ofrenda. Aunque digas es para Dios, pues a Dios tráele cosas buenas. Así que pónganse bien sinceros, bien seguros en su forma de vida que están llevando porque les repito, para Dios nosotros podemos vivir en total perfección y santidad porque nos da el privilegio de estar en Él. Allí es donde está la perfección y la santidad y la pureza. Si tú te sales de Él, eres culpable de todo lo que hagas. De hecho, está escrito que los incrédulos ya están condenados. ya están condenados. Y hoy en día hay muchos incrédulos que pregonan que son salvos cuando ya son condenados. Ya están condenados, pero gritan a los cuatro vientos que son salvos. no lo son. El que es salvo es el que habita y permanece en su presencia. Literal. El que se sale de ahí no es salvo. Así que pongan atención al trato que le están dando a sus padres en todo tiempo. Debe ser un trato excelente porque recuerden, y el trato para con tu prójimo, no estás tratando mal a tu prójimo. Cada vez que le haces algo mal a tu prójimo, estás tratando mal a Jesús. Le haces un gesto despreciativo, a Jesús se lo haces. Le das insultos denigrantes, a Dios insultas, a Jesús insultas. Le eres infiel, a Jesús le eres infiel. Lo maltratas, le abusas, le robas, a Jesús le haces todo eso. ¿Nos entendemos? Al mismo tiempo, si tú eres uno de los afectados, por así decir, tú no tienes que tomar ofensa porque no te lo están haciendo a ti. ¿A quién se lo están haciendo? Entonces, ¿por qué? Ustedes ven hoy en día cómo en el cristianismo hay montones de gente lastimada. me hirió, me lastimó, me dañó, uy, me hizo mucho, 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 como dicen los mucho, los de allá de Brasil, mucho daño, ¿sí? Ay, ando bien lastimado. ¿Por qué? Porque agarran las cosas que no son tuya. no te hacen daño a ti. Y en realidad, nadie te hace daño. Si yo te digo una palabra de inmigrante, ¿cómo te daño? A Dios les cuesta creerle, pero cuando los humanos están tú insultadas, salvaje, todo lo que te dicen lo crees. Terminan hasta llorando, men. Pero cuando Dios te habla bien rico y te dice todo lo que Él es y te ha dado, ay, Señor. Pero te insultan. Así que pónganse pilas al respecto. ¿Cómo yo puedo en realidad amar a mi padre, madre y prójimos de una manera muy libre? Bueno, en su presencia. si mi prójimo es muy malo, mi padre, mi madre es muy malo, pero yo habito en su presencia, cuando mi prójimo me haga, busque decirme palabras o golpes, lo que sea, y yo estoy en su presencia, eso es lo único que va a salir de ti. Misericordia para aclamar con un corazón, pero por salvación de esa alma. No va a salir ni un insulto, ni un gesto, ni una, ni un reproche, nada. Simplemente vas a pedir misericordia, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, eso es tener a Dios y cuando tienes a Dios, eso sucede. Cuando no tienes a Dios, pero tú sabes lo que tienes que hacer, pero no tienes a Dios, cuando te viene el golpe, terminas respondiendo o andas luego bien dañado, adolorido, llorando. Si ustedes supieran la cantidad de gente que ora a Dios a dolorida y luego se sienten aliviados, entonces es lo mismo que ir con un psicólogo. Sueltas toda la sopa, te escuchas y ya te sientes mejor. Por eso luego piensan, ah, Dios me escuchó. Normalmente Dios no escucha quejas. ¿Nos entendemos? La forma fácil de amar a tu padre, a tu madre y a todos tus prójimos y de ser respetuosos con ellos es mantenerte en la presencia de Dios. No hay métodos. Y váyanse ustedes saliéndose de los métodos. ¿Qué hago? Y aquí está bueno. ¿Qué hago o cómo le hago? Normalmente esas son preguntas muy típicas. ¿Sí? Pero en realidad si yo pregunto ¿qué hago? ¿Quién quiere aprender? Si pregunto ¿cómo le hago? ¿Quién quiere hacerlo? Pero si yo estoy en su presencia y ya en él yo no hago las cosas, ¿qué significa con esas preguntas? Repito. Si yo estoy en su presencia y en su presencia ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Pero mientras yo creo que estoy en su presencia, hago estas preguntas. ¿Qué hago y cómo le hago? ¿Quién está haciendo las cosas en realidad? Yo estoy buscando en mi propio esfuerzo hacer la voluntad de Dios. Por más santo que eso sea o parezca, no es. Las palabras claves fuera de mí nada sois, fuera de mí nada puedes hacer. Por más santo que parezca. Normalmente estas preguntas salen cuando tú ya sabes lo que tienes que hacer y no lo quieres hacer o cuando no sabes y lo quieres hacer pero no sabes qué. Normalmente de una u otra manera enseñan distancia con el Señor. Porque cuando tú estás en Dios y tu prójimo te lastima, tú sabes lo que tienes que hacer. Bueno, tu prójimo te lastima pero no te lastima. tu prójimo te dice cosas que no debe decirte o te hace cosas que no debe de hacerte pero no te lastima. Cuando tú estás en él tú sabes específicamente que tienes que hacer el tipo de trato que tienes que darle. Además, allí lo que me gusta es que no tienes ya tu libretita, tus apuntes, tus notas o acordarte. Eso es fluir del corazón. La justicia fluye según la necesidad, según las cosas afuera del corazón sin estar a ver qué voy a hacer aquí. Es muy diferente. Así que vayan acostumbrándose a la vida santa, a la vida en el espíritu y a la habitar en su presencia. No me están haciendo mucho caso todavía. ¿Ok? No le están pegando a la presencia como tienen que pegarle. No se están metiendo como tienen que meterse. Eso es lo rico de estar en su presencia. De que cuando tú estás en él tú sabes quién está adentro también. Cerquita o lejos porque somos parte del mismo cuerpo. Y cuando no está adentro también sabes. Eso nos lleva a que las hipocresías se acaban. Y también se acaba el asunto que no sabe mi corazón, no conoce mi corazón. No, es que en Dios conoces. Conoces todo. Eso es el consejo que les doy a los que están aquí y a los que están lejos. Métanse en la presencia o si quédense allí. Porque si no las palabras que escuchen de mis labios los van a hacer hombres sabios. Pero al final van a terminar todos amargados. Porque van a saber lo que tienen que hacer y no pueden hacerlo. Y eso los va a frustrar más. Y los va a hacer violentos. La letra, recuerden ustedes, la letra mata. El conocimiento envanece. El espíritu de la vida. Allá los quiero. Sin religiones. Sin tradiciones. Sin culturas. Sin credos. Sin falsa fe. Reales y genuinos. Adentro. Eso es su salvación. ¿Sí? Porque eso es lo importante al final del día. Si no, siempre va a salir el método. Siempre van a salir estas preguntas. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Es que yo quiero agradar a Dios. ¿Quieres agradarlo? Métete en su presencia y nunca te salgas de ahí. ¿Cómo me meto? Arrepentimiento y conversión de corazón genuinos. Entiéndanme. ¿A quién le importa si tienen años en el Evangelio? Si tienen años cristianos. Si son pastores, apóstoles o profetas. He mirado todas estas gentes muertas. No como... Si no he mirado muertos en el Espíritu, no tienen nada. He mirado gente en las iglesias por años, no tienen nada. De hecho, nadie tiene nada. Nadie que no esté en Él, así, no como religión, sino de verdad en Él. Y Él en ti no está en nada. ¿Ok? Los mandamientos son para que sean obedecidos en Él, no fuera de Él. Por eso, después de Jesús para acá, cuando el Espíritu Santo vino, de hecho, lo podemos ver muy claro en la vida de los discípulos. Antes de Jesús, batalladas. Varias veces, el Señor Jesús les dio su reprendida. Oh, generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? Tráiganmelo. Una vez venido el Espíritu, miramos el cambio de ellos, porque ellos se quedaron en el Espíritu y miramos lo que empezaron a hacer. Miramos a Pablo en la religión, matando a su prójimo en contra del mandamiento. ¿Pablo no sabía el mandamiento? Sí, ya estaba la ley de Moisés que dice, amarás a tu prójimo como yo te he amado. Y en contra del mandamiento andaba matándolos. Cuando le viene el Espíritu Santo a Pablo, ¿qué pasa? ¿Por qué tan rápido un hombre puede cambiar? ¿Por qué tan rápido un hombre puede dejar la maldad? Por eso los cristianos los han engañado mucho. Un proceso. Proceso es cuando tú tienes que aprender todas las cosas que tienes que hacer y luego, de aprendido, todavía tienes que hacerlas. Aquí no funciona así. Aquí uno muere y el otro nace. Y el que nace nuevo ya no sale para afuera, se queda adentro. Y el que utiliza ese templo es el maestro. ¿Dónde está? ¿Dónde está el proceso de justificación, el proceso de ir dejando el pecado poco a poco, el de estar siempre, aprende y aprende y nunca llegar al verdadero conocimiento? ¿Dónde está? Cristianito, les han mentido mucho. Y les siguen mintiendo descaradamente. Pero Dios les va a cerrar la boca de uno por uno. ¿Estamos? So, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, así se cumple. Y créanme, cuando se trata de lidiar con los hombres, ¿ok? La única manera que tú puedes poner los mandamientos de Dios es en su presencia. Porque los hombres son cosas serias. Allá atrás miramos en los días de Noé, el Señor vino y miró en los corazones y me arrepiento, me pesa haber creado al hombre. En varias ocasiones la ira de Dios, porque los hombres son tan malos que hasta a Dios le provocaron a ira en unas cuantas ocasiones. Tuvo que decir en un momento dado, no me enojaré más con ellos, porque son carne. ¿Ven? Así que no van a poder ustedes lidiar con el hombre en su carne, porque cuando tú te pongas a lidiar con el hombre en tu carne, y esto, claro, incluye mujer, me refiero como a raza, solamente en su presencia tú vas a poder lidiar con el hombre. En su presencia tú vas, por eso es que te dieron el amor. Dios es amor y cuando la presencia está en ti, todo el amor está. Entonces, al estar todo el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo puede, no hace nada indebido, ¿sí? Eso es la única manera en la que tú puedes lidiar con los hombres, habitando en la presencia y en el verdadero amor de Dios, en el verdadero fruto del Espíritu. De otra manera, los hombres te van a hacer pecar. Te van a hacer pecar. Porque hemos mirado como la capacidad que tienen, de incluso hasta el santo, a hacer que se volteen contra de ellos, por causa de su maldad y de su necedad constante. Si les doy consejo, no lidien con, o no lidien, lidien, lidien con los hombres, no tengan trato con los hombres en su carne. Porque los van a hacer pecar. Porque el hombre le pica y le pica. Si el hombre fuera persistente para hacer la voluntad de Dios, así como es persistente para sus deseos, la tierra será diferente, menos. ¿Quién? ¿Quieres leerlo? ¿Tú? ¿Deuteronomio qué? No te escucho. 27-26 Deuteronomio 16 Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Amén. ¿Qué es deshonrar? Deshonrar Deshonrar es desobedecer, hablar mal, tratarlos mal o maltratarlos, maldecirlos, desobedecerlos, en fin, cualquier cosa mala hecha a los padres acarrea maldición. ¿Sí? En cualquier forma. Y aquí hay muchos cristianos que andan bendecido, muy bendecido y están malditos por andar deshonrando a su padre y a su madre. Y luego dicen, ay, qué bueno que Jesús nos libró de la maldición de la ley. Oh, entonces ahora Jesús es un alcahuete que promueve la rebeldía de los hombres para con sus padres, que promueve la rebeldía de los hombres para con Dios. Es lo que están diciendo. Jesús no vino a librarlos de no obedecer los mandamientos, sino a librarlos de la maldición. ¿Por qué? Como esta, por ejemplo. Ok, ¿cómo me libra a mí Jesús de esa maldición? ¿Cómo me libra? ¿Qué hace Jesús con los hombres? Entienden esto. Cuando Jesús recibe a un hombre o cuando un hombre viene a Jesús, no lo mete a una iglesia terrenal. Jesús lo santifica, lo justifica, lo hace perfecto y lo hace parte del cuerpo de Dios, lo mete a su presencia de Dios. En la presencia de Dios, ¿un hombre va a maldecir a su padre y a su madre? ¿O un hombre va a deshonrar a su padre y a su madre? Entonces, ¿cómo Jesús lo libró de esa maldición? ¿Quitando la maldición y dejando que anden de irreverentes? No, lo santificó, lo justificó, lo hizo perfecto, lo hizo templo y morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue depositado en él y así es como el hombre ya no peca más. Esa es la manera en la que Jesús nos libra de la maldición de la ley. Los hombres piensan, ah, nos libró de la maldición de la ley porque, como si hubiese quitado la ley y hubiese dejado que los hombres, oh, quitamos la ley y ahora quedan estos de contumaces y de rebeldes. No, el Señor me libró de la maldición de la ley metiéndome a su presencia y en su presencia yo soy totalmente obediente y en su presencia yo nunca voy a deshonrar a mi padre, a mi madre porque en su presencia no hay maldad y de esa manera me libra de todas las otras maldiciones porque ya no voy a hacer yo nada malo. ¿Ah? Un día. También hay un mal que se está viviendo hoy en día por decirlo así, no mal sino es como avaricia escondida atrás de la justificación de los hombres. ¿Ves que leíste ahí en Deuteronomio donde dice maldito el que deshonrare a su padre y a su madre? Ajá. A ver si dice así maldito el hombre que maldito el que deshonrare a su padre y a su madre y dirá al pueblo amén. Y una de las áreas que mucho se ve hoy en día es los padres desamparados por los mismos hijos de Dios que se dicen más bien ser hijos de Dios porque si fueran hijos de Dios tienen el mandamiento de que primeramente provean para los de su casa porque si no vendrían a ser peor que los incrédulos. Y hoy en día en aquellos días el Señor Jesús les dijo a los escribas y fariseos está en Mateo 15 15 5 dice pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre y luego dice así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición y en el 4 dice porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente y hoy en día ahí estaba hablando de ayudarlos económicamente con ellos porque hoy se justifican diciendo que pues con las ofrendas que dan en las iglesias o los diezmos que ya no les queda para los viles y para su casa y si les debido a la economía que se está viviendo hoy en día o sea y a la falta de confianza en Dios se basa mucho en lo que sus ojos ven y prefieren que satisfacerse ellos mismos a cuidar de sus padres y es de cuenta que se justifican ellos mismos diciendo bueno estamos aportando para la obra de Dios Dios no lo va a tomar en cuenta cuando realmente lo están haciendo con una forma avariciosa porque supuestamente le están dando a Dios entre comillas para la obra pero realmente no lo están haciendo lo están haciendo para sacar más dinero y supuestamente dicen ya cuando tenga más dinero voy a ayudar a mi mamá y a mi papá y están viviendo de que cuando hasta el día de hoy nunca es tienen suficiente para ayudar a la madre o al padre siempre hay excusas para no hacerlo y yo lo miré realmente con una familia que no seguía al Señor pero siempre la pareja se ponía de acuerdo y mandaba dinero para los papás tanto de ella como de él y siempre de una forma de otra porque yo los conocí cuando porque son de mi familia es un tío mío haz de cuenta que yo lo miré que vivía en una condición realmente que nunca tenía para pagar las deudas siempre andaba al día al día pero desde que yo me convertí y empezaba a leer la Biblia con ellos a veces me iba para su casa y ponía a leer la Biblia y les empezaba a hablar de eso entonces ella un día decidió hablar con él y empezaron a mandarle tanto a su mamá de ella como de él y hace cuenta que empezaron a mirar la mano de Dios y sorprendentemente ella un día se acercó y me dijo he mirado y he comprobado que lo que tú nos dijiste una vez que el ayudar a los padres nos trae bendición dice muchas veces no alcanzábamos para la renta pero el ayudar a nuestros padres aún que dijéramos aunque nos quedemos en dinero vamos a ayudarles a ellos dice de una forma o de otra siempre Dios nos proveía dice realmente no era mucho lo que les ayudábamos pero Dios siempre miraba la intención con la que lo hacíamos que era de verdad porque allá en México la situación está bien difícil para ellos y yo me quedé sorprendida de cómo una persona que no seguía al Señor decidió tomar esa acción y miró la mano de Dios y hoy en día los que se desencadenan se dicen ser hijos de Dios tienen a los padres abandonados y los pobres padres tienen que andar pasando penalidades y realmente Dios de eso no se agrada ¿por qué? porque Dios dijo que los que tienen incluso ves que dice que las mujeres ancianas que tienen nietos los nietos se hagan cargo de ellas o sea que las mantenga o sea ya no están solamente los padres sino también las abuelas por decirlo así y cómo Dios no tan solamente te encarga lo espiritual sino lo físico también de proveer sino cómo vas a dar testimonio de que tú sigues a Dios porque hoy en día primero el hombre se llena su boca y después decide si le sobra darle a los padres y si no le sobra no les da y eso realmente es un mal tan grande que se está viviendo hoy en día y que realmente dice no pues Dios está agradado con lo que estoy haciendo no Dios no está agradado con lo que el hombre está haciendo no lo estuvo con ellos y tampoco lo está hoy en día con el pueblo que se dice ser pueblo y no sé si les explicarías un poco más acerca de eso ok ya en cuanto a la pues como estábamos hablando hace un rato y si hay mucho en el cristianismo que no están siendo ayudados una de las cosas es por ejemplo esto de las excusas por las cuales luego no ayudan a sus padres la excusa es que porque es que tienen que usar el dinero para el ministerio o para evangelizar o cosas así esa es hasta hoy todavía sigue siendo una muy famosa como en aquellos días todo es corban está consagrado a Dios ahora lo usan para el ministerio lo tengo que usar para acá ya no te voy a ayudar si lo utilizan mucho así es más los los predicadores esos son los que más lo utilizan porque hoy en día hay muchos predicadores que tienen un sueldo recortado por así decir por causa de su propia avaricia y pues no quieren dar y esta es la mejor excusa santa porque si dicen ah no es que no te voy a dar dinero porque no quiero es como se va a mirar se mira como una buena persona entonces te digo no te voy a dar dinero porque el dinero que tengo ahorita lo voy a ocupar para el ministerio como me veo bien santo ¿verdad? son las mismas prácticas que siguen haciéndose hoy en día entonces los mandamientos de Dios son los mandamientos y no puedes quebrantar un mandamiento para obedecer otro mandamiento además nosotros no tenemos ningún mandamiento en realidad así como de de que digas sabes que pues trabaja para que sostengas el ministerio está escrito que él nos proveerá entonces así en cuanto a honrar a los padres a la madre en el área económico les digo ahí vamos a ver y ahí se ve por eso Jesús dijo por su fruto los conoces ahí se ve quien en realidad está realmente pues trabajando para Dios de corazón y siendo genuino en el asunto igual ese también lo pueden usar como una excusa si si tú dices que sigues a Dios y tu padre ni tu madre siguen a Dios vamos a decir que se te que se te opongan a que tú sigas a Dios no puedes salir con la excusa de decir sabes que no yo no los voy a ayudar porque no quieren seguir a Dios y como no me quieren no quieren seguir a Dios pues allá que se hagan bolas ellos conforme como puedan no estás quebrantando un mandamiento no pero es que ellos no quieren a Dios se me oponen el mandamiento es el mandamiento o miran ustedes una cláusula que diga bueno honra a tu padre a tu madre excepto si ellos no siguen a Dios hay una cláusula ahí le ponemos para una menmen verdad que no entonces si mucha raza lo hace también de esa manera porque dicen no pues no están siguiendo a Dios se me ponen a Dios no quieren nada de Dios lo único que quieren de mí es dinero pues no les voy a dar no es que tú tienes mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre punto lo que yo aprendí en mi caso y aplico es esto si está si es un mandamiento que Dios me dio lo voy a cumplir sin importar lo que afuera esté sucediendo entonces yo nada más me fijo en el mandamiento que me dieron no me fijo en lo que los demás arden haciendo porque si me fijo en lo que los demás hacen eso va a querer estorbar para que yo cumpla el mandamiento si es un consejo que les doy como cada uno quiera puede tomarlo pero en mi mundo si yo miro aquí que dice honra a tu padre y a tu madre es lo que voy a hacer si y de ahí para adelante pues a mí no me pone cláusulas de cómo son o qué hacen si fueron buenos conmigo o no fueron buenos conmigo si me criaron o me abandonaron y entonces ¿qué hago yo con los padres que tengo pero que no son de crianza que no son de nacimiento pero son de crianza también honrelos ok petición del público a tumbar ese becerro matrimonios especialmente aquí bueno en otros países también imagino el hombre trabaja la mujer pues está en la casa ok en este caso tenemos dos papás del hombre y dos papás de la mamá sí el hombre escucha honra a tu padre y a tu madre dice ok bueno vamos a ayudar a los viejitos para cumplir el mandamiento pero no escucha honra al padre y a la madre de la mujer ¿verdad? nada más que la Biblia no dice ahí entonces la señora sí tiene mandamiento ¿sí? porque le puse no la mujer sí tiene mandamiento y ella pues se siente muchas veces con la necesidad de querer ayudar a su papá y a su mamá entonces esta pide al hombre y el hombre dice no que le ayuden tus hermanos especialmente si tiene un montón ¿no? ¿qué pasa ahí? pleito ah pero luego dicen y predican afuera el amor al dinero es la raíz de todos los males pero no ven aquí la raizota ¿sí? cuando un hombre y una mujer están casados ¿qué dijo el señor? ya no serán dos sino uno por lo tanto viene a agarrar doble bendición cuando se ama el dinero esto no se ve como una doble bendición se ve como una doble carga aquí es lo que les he dicho muchas veces normalmente cuando se trata de dinero cuando Dios toca el dinero en alguna área es una carga para la raza y aún empiezas a sacar las uñas me empiezas a sentir incómodo ¿sí? porque el amor al dinero está allí entonces cuando como discípulos si tú estás casado con tu mujer y repito se unieron ¿ok? vamos a decir porque luego si digo casado para mí y para Dios casado es así tenemos un hombre y una mujer ¿sí? que voluntariamente deciden vivir juntos ¿ok? voluntariamente deciden o como dicen ahora vamos a movernos nos movemos juntos y la otra que dice pues órale ¿sí? y nos vamos a casar pues hay un día si si nos entendemos bueno en su mundo según la tradición de los hombres ah pues la iglesia católica salió con el matrimonio por la iglesia el gobierno salió con el matrimonio por civil ando al rega ya no se cruzan los cables ¿sí? esto fue inventado por la iglesia católica en un momento dado para sacar billetes ¿sí? los cristianos la respetan pues digo que los cristianos son bien católicos la respetan o no tienen que casarse por la iglesia también porque si no no enfrente de Dios no igualitos que los católicos y luego le van a echar la vida ¡ah! atrás están de la misma raza nomás que nacieron en diferente cuna ¿no? ok y luego vamos con el civil el civil es es gobierno ¿sí? Dios ahora instituyó los gobiernos allá atrás en un momento dado ok él claramente dice que la autoridad lleva la espada por algo ok pero antes de que existiera esta tradición de la iglesia y la tradición del civil había corazón voluntario ¿dónde miramos eso bíblicamente? ¿dónde miramos en la escritura un corazón voluntario en unión? cuando le llevaron la la señora o la muchacha señorita en aquellos días a Isaac este camarada se la baja la señora cuando allá estaba en la casa con sus papás le preguntaron ¿quieres irte? amén se fue pues el Isaac la miró llegar de lejecitos le corrió se la bajó del cabello y se la llevó a la tienda bueno camino a paso acelerado ok la bajó del camello y se la llevó a su tienda ¿sí? ¿dónde quedó el matrimonio por la iglesia o el matrimonio civil? ven que son tradiciones de hombres ah pero ahorita les dices eso no eres un hereje como que es que váyanse para atrás y vean quién las estableció los hombres siguen las tradiciones de los hombres pero no se detienen a ver cómo fue en los días antiguos cuando no había ley ah bueno entonces ya no me caso ahora por causa de los hombres y por asuntos legales el matrimonio por el civil es el recomendable espérame ¿estás diciendo que por la iglesia no? cuando un hombre escúchenme para que no se echen pecados innecesarios y no anden culpando a los inocentes cuando un hombre le dice a una mujer ¿te quieres ir a vivir conmigo? ¿quieres moverte conmigo? un apartamento una casa un cuarto bajo el de un árbol nómbrenlo y esta dice que sí ese es un pacto de corazón voluntario ¿ok? y les digo para todo el gentío que ande allá afuera juntándose y que anden todavía en su mente que no están casados cuando tú le pides a una a una mujer o que se vaya a vivir contigo que se junte contigo como lo que sea que vas a vivir con ella porque normalmente fíjense se juntan a vivir pero le piden fidelidad ¿verdad? oh yeah vas a hacerme fiel ¿por qué? porque se están juntando no para ah bueno vamos a vivir pero no vamos a ser pareja tú puedes andar con lo que quieras yo con lo que quieras eso ya es fornicación y todo eso ya no es un pacto estoy hablando de un pacto donde los dos deciden juntarse como marido y mujer y se exigen fidelidad uno con el otro en ese instante todos los que ahorita están en unión libre como se le llama que de hora de hecho cuando tienes unión libre eso todavía es un pacto mucho más importante porque no tienes un papel de no te sientes atado o nada estás ahí porque quieres eso es totalmente voluntario de hecho están las cosas que a ellos les gustan lo que hace el papel es que la gente se sienta obligada a estar allí porque estoy casado estoy casado estoy obligado no me puedo divorciar porque peco y estos aquí están voluntariamente y si se separan es contado como divorcio se me viene a a la memoria cuando el señor jesús tuvo una bueno en este caso la que tuvo el encuentro fue la mujer samaritana no fue el señor jesús con ella entonces cuando vino él y charló con ella verdad mostrándole el plan de salvación pero me llama la atención cuando vino él y le dijo ve llama a tu marido entonces vino ella y le dijo no tengo marido entonces le dijo bien has dicho porque cinco has tenido entonces mi pregunta es qué significaba eso porque para mi persona puedo decir bueno era como cualquier mujer en estos tiempos verdad que ahorita está con uno y para el año que viene está con otro pero será porque ella no tenía un una firmeza de estar con con una sola persona por eso él le dijo con el que estás todavía no es tu marido es que en aquellos días jesús dijo por la dureza de corazón denunciaste a Moisés se le permitió dar carta de repudio y la raza la agarró cualquier cosita no le gusta pues ten tu carta de repudio vete igual la señora no era de las más espléndidas verdad y la agarró uno y la botó si entonces ella después de pasar por cinco ya con el que tenía ese ya el que estaba viviendo ya no era su marido vivía con él pero y no era su marido o sea en su corazón para ella no era su marido ya era algo así como pues como quiera me va a tirar como un tipo amante ¿no? como en aquellos días bueno es la señora tenía la señora tenía el marido esporádicamente o encuentros por así decirlo estaba con él pero no era su marido no vivía con él entonces por eso ella dijo no tengo marido porque no estaba prácticamente siendo de él pero sí tenían sus encuentros entonces por eso el señor le dijo llama a tu marido y dice no, no tengo porque realmente no era entonces como ella había tenido sus experiencias ya pues ya después de cinco ya no había mucha esperanza entonces así era la relación que ella tenía ¿si la ves? como digo lo puedo mirar así ¿verdad? como lo explica usted pero sí me llama la atención cuando cuando el señor Jesús le dijo ¿verdad? él sabía que pues claramente no era una mujer fiel a a su esposo primero como dice en el libro de proverbios el el hombre de tu juventud el esposo no me acuerdo como dice muy bien entonces él vino para hacerle saber ¿verdad? que su camino no era recto delante de él pues le dijo ve y llama a tu marido pero vino ella con certeza como dijo el señor Jesús bien has dicho porque no es tu marido con el que porque cinco has tenido y con el que estás no es tu marido ya por ejemplo lo podemos mirar hoy en día y funciona así eso es muy importante porque la raza hoy en día tiene la costumbre de que si se casa con uno y luego se casa con otro está en adulterio y luego se casa con otro está en adulterio y pueden pasar años y va a estar en adulterio porque ya es el tercer marido esa es la tradición de la raza en el cristianismo y imagínate tiene cinco esa es la mujer adultera cinco veces es adultera para toda su vida no en Dios funciona de esta manera se casa con un hombre ¿sí? ok en su primer matrimonio se divorcia peca ¿sí? peca entonces luego va y se casa una segunda vez ahora tiene este matrimonio pero ya no puede regresar a su primer matrimonio porque he escuchado cosas que la gente los pastores andan queriendo restaurar la vida de las de los matrimonios y llegan uno no pues ¿cuántos tienes? no pues llevo cuatro y ahora vamos a tener que buscar allá al primero ¿cómo le vamos a hacer? ¿sí? quieren regresarlos al primer marido la escritura claramente dice que si una mujer deja a su marido y se va y se une con otro ya no puede regresar con el marido primero porque va a hacer que la tierra sea corrompida una mujer y aquí es donde Jesús dijo por eso tiene en matrimonio se dedica a la fidelidad porque si por eso dijo salvo por causa de fornicación porque una mujer al salir de un matrimonio y meterse a otro se hace parte de este otro hombre ya no puede regresar al primero si sale de ese y se mete a ese ya no puede regresar al segundo tampoco al primero si está en el tercero si el tercero se termina y se mete al cuarto ya no puede regresar en el tercero ni al segundo ni al primero y si está en el cuarto y se mete al quinto de un matrimonio ya no puede regresar a ninguno de esos todos fueron pecados pero ya no puede regresar a ningún lado entonces si aquí como la samaritana la samaritana estaba en la condición peor ahora que él tenía era y no era si entonces en este instante ella llegó y aquí le son perdonados todos los pecados si si vamos a decir si aquí se te casa la terapia tercera vez no está en adulterio ya si aquí pide perdón en cualquiera de estas donde se arrepienta no está en adulterio entonces es bien importante entender de cuando una persona llega al Señor Jesús y ya tuvo un matrimonio tres, cuatro, cinco matrimonios no es que él lo anda regresando para atrás escuchado no es que ahora tenemos cuatro hijos y el pastor de la iglesia estamos pensando separarnos porque el pastor dijo que estamos en adulterio tienen cuatro hijos ¿cuántos años tienen? no, pues tenemos diez años tienen seis años casados y el pastor te quiere regresar con el primer marido o sea es horrible lo último que expresó ahí donde dice que aún no era su marido se me vino también verdad ahorita lo que quiso dar a entender es de que cuando cuando una persona en este caso si ya están los dos juntos hablando de la mujer samaritana cuando el Señor Jesús le dijo y el que tienes aún no es tu marido pero desde el momento que ella tuvo el encuentro con Cristo ella tuvo que afirmarse con esa persona tuvo que afirmarse y ya no seguir el mismo juego una de dos o afirmarlo o dejarlo ahí en ese instante porque si no era algo firme en esa relación si ella si ella encuentra a Jesús o si el Señor Jesús la encuentra en el quinto ahí y casada ahí tiene que quedarse pero como este era un amante cuando es amante es amante si es un amante hay nada de que es mi marido es amante estás fornicando estás adulterando otro también otra pregunta el matrimonio el matrimonio este viene siendo como como en este caso como se llamaba la madre de Samuel Ana Ana verdad este ella le rogó y le suplicó a Dios en oración verdad que le diera un hijo para dedicarlo a su a su ministerio verdad en este caso entonces cuando vino este hijo y fue presentado al Señor el matrimonio para mi persona yo digo que es cuando una persona viene y reconoce a Cristo como su único Señor y Salvador y en este caso si ya los dos se afirman en las cosas del Señor estos dos a los ojos de Dios ya vienen siendo un matrimonio aunque pues como dice verdad en este tiempo pues tiene que celebrarse una boda para que digan a los ojos de los hombres que si están casados pero a los ojos de Dios cuando una persona se afirma y ya no vuelven a andar en el mismo fuego de que antes pues andaban con uno y con otro entonces ahí a los ojos de Dios esas personas están en matrimonio verdad eso es matrimonio espiritualmente el matrimonio no consiste de la firma de un papel el matrimonio consiste ¿quieres? sí ah ok allí ese es el pacto so tienen que entender la raza no está acostumbrada al pacto de palabras quiere papelito pero en Dios es así so si tú te encuentras allá afuera una pareja que no está casada que tiene hijos y les dices estás en adulterio le estás dando un falso juicio los juzgaste equivocadamente ¿sí? porque no están adulterios están sin casar a los ojos de los hombres pero casados de hecho incluso las mismas leyes tanto aquí o en México los consideran matrimonio después de tanto tiempo viviendo juntos creo que aquí en Texas son tres meses son 90 días pues de ahí ya son marido y mujer para el Estado para Dios no tienes que esperar tres meses en el momento en que dices sí en ese instante y luego vas y te entregas o se entregan en la intimidad ese sería el sello ¿sí? recuerden y entiendan esto para los hombres hoy en día mucho más hoy en día andar teniendo sexo en las calles es común ¿sí? para Dios cuando un hombre y una mujer se unen lo que él planeó que en el instante que estos dos se unieran allí son hechos una sola carne él no planeó que los hombres anduvieran o las mujeres acosándose con un hombre y con otro eso es perversión ahorita y la raza se deja contaminar muy feo entonces Dios hizo al hombre y a la mujer y le dio la mujer dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo le dio mujer y el hombre puede escoger una mujer y tenerla para él pero el plan es que vas a tener una y te vas a quedar con ella si todo el mundo tiene que tener ese pensamiento o no es que el momento que yo me case incluso los discípulos se me revelaron no hombre si así están las cosas para que nos vamos a casarme imagínate que mentalidad o sea ellos tenían en la mente con esas palabras tenían en la mente de agarrar a una mujer después de usarla un buen rato sabes que aquí está tu carta de repudio vete y me agarro esta hora o sea se imaginaron al instante no pues te vas a casar con una y te vas a cuidar con ella para toda la vida y no hombre así mejor no conviene casarse estamos hablando de los discípulos no estamos hablando allá de los paganotes fíjate lo que traían según su tradición y hoy en día que sucede no te vas a casar si te vas a casar para toda la vida no mejor no me caso es lo mismo prefieren andar pecando y ahí es donde está la perversión porque hoy en día se juntan se conocen empiezan a tener intimidad y luego ya como noviazgo tienen intimidad y eso no es eso no es matrimonio son novios que tienen sus encuentros y luego se separan cada quien por su lado y luego se van eso es fornicación al momento que entran y se ponen a vivir en un solo cuarto voluntariamente a vivir en la misma casa o en un cuarto o bajo de un árbol que vayan y vamos a estar juntos entonces ya es matrimonio ahorita en la tierra noviazgo es este cada quien vive en su propio cuarto y se juntan y si tienen intimidad esto es fornicación ¿sí? en diferentes casas si viven en un solo cuarto y tienen intimidad esto ya es matrimonio si se salen de aquí si al rato dicen después dos, tres años ah la cosa no funcionó ya no es mi novio vamos a terminar como no están casados nomás rompen y se van bueno aquí ya se van adúlteros los dos y esos pecados la raza no se los considera porque a sus ojos nunca se casaron andaban de fornicarios no una vez tenidos después en Dios al momento que deciden juntarse y se unen carnalmente ya son matrimonios si se van ya son adúlteros aquí arriba están separados es fornicación viviendo en casas separadas ¿lo entienden? entonces esto se los digo y los explico para que no anden juzgando mal a la raza porque no cumple con las tradiciones de los hombres el casamiento por la iglesia es totalmente una invención de los hombres menciónenmelo en la Biblia el casamiento por el civil no puedo decirle nada porque Dios dijo que había que darle carta de repudio era carta de repudio pero no hay que checar si era carta de matrimonio ok vamos a revisar eso si había carta de matrimonio porque he leído carta de repudio pero no carta de matrimonio porque siempre el pacto ha sido así y hasta hoy porque el civil te hace confesar ¿han visto ustedes como los civiles prometes serle fiel hasta que la muerte los separe y todo eso o los novios sacan su propio pacto no sabes que desde que te vi me derretí y pues dije no esta es de aquí y órale entonces lo sacan de ahí es un pacto voluntario so por favor no condenen a los inocentes en el hecho de que están viviendo juntos y no están cumpliendo con tu tradición tú quieres ser religioso ser religioso pero ellos tal vez en sus mundos lo hagan así porque no 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 han sido instruidos en nada pero el momento en que digan yo les digo de una u otra manera tiene que haber un instante en el cual digan ¿sabes que quieres quieres moverte conmigo o a mi apartamento o en fin sabrá la moda de hoy en día pero tienen que decir sí en alguna forma tienen que decir sí entonces ya están consintiendo y sabes que es lo más bueno cuando hacen eso se empiezan a guardar de corazón el uno para el otro si tal vez según el corazón de cada uno tal vez dure tal vez no dure pero lo hicieron así y ahí es donde van los pecados entonces uno separado en unión libre es que se separa ya se va como adúltero si se junta con otro ahora es mete a la otra persona en el adulterio son pecados normalmente no vistos porque según la tradición pues no están cumpliendo con la tradición entonces no no son adúlteros nada más eran de fornicarios nos entendemos así que como hijos de Dios una vez entrado al matrimonio y hay un mandamiento que dice no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud en vuestro espíritu por lo tanto cuando se entra en matrimonio se está planeando ser totalmente fiel no se está planeando de que vas a andar viendo otras posibilidades tuviste tu tiempo para escoger pudiste tomar el tiempo que quieras para escoger escoge bien ¿sí? miras esta ah esa me gusta hey ¿quieres casarte conmigo? órale ¿sí o no? ahí nos conocemos vamos a tener tantos años hasta que nos hagan los viejos para acabar de conocernos es simple no necesita noviazgo ¿cuánto tiempo se conoció este a Rebeca y Isaac? vamos a conocernos vamos a ver si funciona ay nos vamos a conocer mientras vamos esos son los consejos del mundo trátense primero a ver si funciona y en las tratadas terminan de fornicarios y luego ya andan de fornicarios y luego ya ¿sabes qué? no no resulta que este siempre no es y luego va con otro y trátalo a ver si funciona lo trata y se vuelve a acostar con este y no tampoco funciona y luego no pues otro trátalo también y ahí van tratándose pasan toda la vida tratando montones de diferentes como dijo una señora antes de encontrar mi príncipe azul besé muchos sapos son tradiciones del mundo y lo curioso es que los que se llaman cristianos practican esas tradiciones si le dan sus consejos a sus hijos no pues antes de casarse porque ay pero no es que se ponen bien bíblicos no es que matrimonio es para toda la vida o primero trátense a ver si funciona porque una vez casándose ya hey nosotros tenemos que amar a todos los prójimos o no creo que va a haber problema con un prójimo o con otro prójimo al final del día o si yo nomás les doy un consejo escojan una que sea temerosa o uno que sea temeroso de Dios porque si no si se besan un sapo ni modo ya se quedaron con su sapito y lo agarraste tú luego salen con sus excusas no es que este no era el que el Dios tenía para mí el Señor tenía para mí y para qué lo agarraste ¿ah? es que si si pónganse abusados ahorita cuando van a agarrar porque una vez agarrado son pecados pecados que te llevan al infierno no es nada más no, pues vamos a tratar a ver si funciona son pecados y se está hundiendo trato uno ah, no funcionó se va contaminado como una vez estaba predicando no sé si se acuerdan funciona de esta manera en la contaminación del alma ya nos metimos al matrimonio pero hay que ok, vamos a agarrarnos la samaritana vamos a suponer que el primer marido haya sido decente y era puro ok entonces esta se une con él ah después se une con el número dos y lo que el marido uno ha tenido en cuanto a contaminación espiritual se lo lleva con el número dos y contamina el número dos entonces el número dos la bota y se va con el número tres se lleva la contaminación del uno y dos hasta el tres entonces el número tres está más infectado todavía y ella está más infectada vamos a suponer que estos si este tuvo una entonces se lleva la contaminación de la la samaritana también es contaminada de nuevo entonces este ahora tiene más contaminación el marido y la mujer y todavía la bota y esta ya se lleva uno, dos, tres más los diferentes que hombres que o mujeres que ellos tuvieron y la contaminación en el espíritu se va haciendo la contaminación en el espíritu es muy diferente al alma ¿si? Pablo dijo voy a hacer el del cuerpo de Jesús de una ramera también dijo también un momento dado cuídense de la fornicación porque esta corrompe el alma todos los otros pecados quedan afuera la fornicación corrompe el alma entonces ¿se tratan con uno o tienen intimidad? no funcionó si este uno no era decente y tenía había tenido diez cinco una la contaminación de esa una o de esas diez son transmitidas a la mujer la contaminación espiritual y posiblemente las venerias si ya se agarró entonces ¿qué produce los espíritus que hayan sido transferidos? bueno la hacen perversa ahora se va con el número dos un poco más perversa que antes no necesariamente tiene que ser demostrado todos los vicios que la otra persona tenía son transferidos así entonces viene y se hace uno con otro y los espíritus se mezclan entre ellos y los espíritus que este trae se meten con otro por eso la gente lo termina viviendo alcohol haciendo drogas haciendo pornografía haciéndose perversa de diferentes maneras cuando antes no lo hacía ¿por qué? porque está siendo contaminada el alma se va contaminando con espíritus perversos cada vez más y ahora se va con el número tres y tiene un encuentro y dice bueno vamos a tratar este ya esos dos no funcionaron pues vamos a como quiera estoy joven todavía tengo apenas ¿cuántos? ¿20? ¿21? vamos a ponerle 21 22 para allá tiene permiso de ir a los congales ok se va y ya lleva tres y pues en una de esas ya se clavó el espíritu de alcohol le empieza a gustar la cerveza pero como está verde no tiene experiencia en tomar en cualquier momento se emborracha se encuentra uno termina con él esa noche ya se contaminó y viene más perversa ¿sí? ahora le entró un espíritu y eso es algo muy rápido ya no es ya no es que lo estoy tratando ya es o encontrón ¿cómo se llama eso? no es ni siquiera prostitución porque no le pagaron nada más fue se emborrachó y todo terminó y quedó contaminada y se quedó con eso ya y así se va entonces todas esas contaminaciones entre más por eso ustedes ven que el mundo se está haciendo más y más perverso porque la gente está teniendo mucha intimidad unos con otros y los espíritus internos están están mezclándose unos con otros y están dejándose cada vez la persona se va más contaminada cada vez cada vez se va más contaminada cada encuentro sexual con personas diferentes se va más contaminada por eso es que a muchas personas les cuesta mucho trabajo salir de ahí a veces se entregan tanto y cuando les gusta algo se entregan tanto a la lujuria y que para después salir de ahí es muy difícil porque ya se entregaron al deleite no es imposible salir pero eso es lo que trae la unión con diferentes personas por eso la raza le cuesta trabajo más y se van haciendo más más pervertidos más desvergonzados en fin ya al final del día sus cuerpos no ya no los guardan como deben de guardarlos y eso los lleva entonces a una contaminación peor ahora en el evangelio hay mucha gente pervertida que hizo la oración de fe pero que nunca fue limpiado no fue limpiado porque no amó y sigue amando la lujuria sabe que está mal sabe que no debe de serlo le da remordimiento le carga su conciencia busca a Dios pero no quiere dejarla quiere dejarla pero el deseo es tan grande que no quiere dejarla en realidad y toda esa contaminación viene al evangelio y se topan aunque no pueden y tienen que andar luchando con su lujuria todo el tiempo porque se entregaron en un momento a la inmunidad sexual así que tengan mucho cuidado les aconsejo si como les dije a mis hijos si tantas ganas tienen agárrense una piel y estén con ella toda la vida y punto no necesidad de andar afuera buscando diferentes cosas que al final del día lo único que hace es traerte una perversión tan horrible que después después en un momento dado encuentras algo que vale y miras para atrás tu inmundicia quisieras nunca haberlo hecho nos vemos cría fama y échate a dormir la ven eso así funciona regresando a los que están viviendo juntos no los juzguen mal porque cuando una persona hace un pacto no tiene que decir hago un pacto contigo no el simple decirme no si me voy a vivir contigo o el invitarla te quieres ir a vivir conmigo ya es tu esposa así es que se casen o no se casen por el civil o la iglesia eso es tradición de hombres lo importante es el pacto que hacen y regresando al consejo donde tienen lo de la samaritana 5 en la condición que lleguen así déjenos en la condición que se conviertan a Dios así déjenos si no quieran destruir matrimonios porque como quiera recuerden la mujer no puede regresar a su antiguo marido después de haberse casado con otro o después de haberse unido a otro hombre ¿estamos claros? ok ¿quedaron claros en cuanto a la honra al padre y a la madre? ¿saben qué es honrarlos? obediencia respeto y billetes ok que sigue no matarás de acuerdo con el maestro ¿qué es matar otra persona? el que se enoja contra su prójimo es homicida ¿han leído ustedes una instrucción que el Señor Jesús dijo que si le llamas tonto a una persona la voy a escribir porque no me gusta mencionarla así a una persona eso te hace reo del infierno ¿sí? so al final del día si tú le llamas a una persona tonto también te haces reo del infierno ¿por qué? ¿sí? porque tú no puedes decirle a una persona que fue creada a imagen y semejanza del altísimo palabras denigrantes ¿ok? porque no hay nadie que sea así esto es simplemente es porque los insultos son dados porque las expectativas de la persona no son cumplidas no porque el otro no las pueda cumplir y ahí vienen los insultos como discípulos nunca te vas a referir a tu prójimo de una manera denigrante en tratos palabras o en acciones o en mirarlo para abajo porque esos son pecados que te van a llevar reo del infierno ahora debido al cristianismo que se ha vivido las palabras de Dios son tomadas a la ligeras no más como nada ah reo del infierno no pasa nada al rato se va y está insultando a otra persona no esto es real tiene que aprender a darle el debido respeto a la palabra de Dios que si dice que te hace reo del infierno que si dice que si te enojas con tu prójimo eres homicida hoy hay muchos homicidas que se dicen bendecidos uy yo estoy bendecido estoy en el camino del Señor el Señor me ama mucho y son homicidas asesinos manos llenas de sangre cuando se enojan con su prójimo ese es el mandamiento esa es la instrucción que dice no matarás pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su prójimo es homicida en el corazón y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos estamos hablando de una vida santa ahora fíjense en la presencia de Dios cuando tienes ganas de enojarte es es el el enojo parte del fruto del Espíritu de Dios a mi mucho me sacan ah no el Señor Jesús dijo airaos pero no peguéis ok si te enojas con tu prójimo pecaste o no pecaste entonces ahora tienes dos mandamientos que quebrantaste no matarás airaos pero no peguéis si ya te echaste dos normalmente me los traen como excusa pero al enojarte con tu prójimo pecaste otra hay otro lugar que dice que la la justicia de Dios no opera en la ida del hombre lo han leído entonces es bien importante otra vez se puede obedecer este mandamiento de no matarás en la carne no porque en cualquier rato alguien la plata hace un rato estábamos hablando de que no vas a poder lidiar con los humanos en tu sola fuerza te van a hacer pecar y de las maneras más fáciles que vas en pecar es hacerte enojar es colmarte la paciencia es fastidiarte es hacerte que explotes llenarte el buche de pedritas parecen albañiles no entonces en la presencia de Dios donde hay plenitud de amor plenitud de paz plenitud de gozo literal no estamos hablando por fe hermano entonces ahí tú tienes todo el amor y no te enojas cuando tu prójimo te hace algo o el prójimo hace algo los enojos vienen por qué por causa de los sentimientos me humillaste no me desobedeciste por causa del egoísmo en realidad no me trataste bien no me hiciste lo que quieres no haz como lo quieres en fin y viene el enojo ¿sí? ¿eso es fruto del espíritu? no está buscando los sentimientos y el egoísmo está buscando la propia satisfacción o que se te hagan las cosas que tú estás esperando que te sean hechas ¿nos entendemos? entonces es bien importante que le pongan atención no tan no únicamente al mandamiento sino como Jesús lo dijo atrás hasta el enojarse porque tal vez la gente dice luego me dice no pues yo no no he matado a nadie ah no ¿con cuánto estás enojado? ah bueno hay un montón de raza esos son los que te echaste esas son las manos manchadas de sangre a los ojos de Dios ahora ¿cuántos predicadores crees que predican enojados con su prójimo? ¿cuántos de los que alaban alaban enojados con su prójimo? a veces alaban enojados mientras están aquí entre el mismo grupo otros predican enojados hay muchos predicadores bravos o sea enojados no bravos de que están pesados o predicando enojados airados airados con la congregación airados con otros y luego las redes sociales pues se les ponen de pechito no ahí sacan luego fulano de tal contra fulano de tal y de tal la raza de metida haciendo show imagínate ¿es eso digno de gente de Dios? ¿no dicen ellos gente de reino? eso es gente de reino gente que habita en la presencia de Dios eso es la gente de reino no gente de reino que tenga billetes cuán difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos sin embargo los cristianos utilizan a Dios para buscar riquezas pilas ¿nos entendemos? se no pueden matar físicamente ni pueden enojarse con su prójimo bueno si pueden no deben no se pongan a obedecer los mandamientos de Dios en su fuerza vengan a su presencia a mí me encanta la instrucción que le dio el Señor Jesús a una de las iglesias le dijo ve pues de donde has caído y regresa a tu primer amor ok eso fue el tiempo vámonos ¿estamos claros? la paz del Señor con ustedes esto fue Exodus escuela de discípulos haciendo discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado visítanos en el internet en Facebook Exodus escuela de discípulos o por correo electrónico un camino arroba me punto com también visítanos en el 9 Lake Drive en la ciudad de Round Rock Texas con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201 y recuerda Radio Exodus con la escuela de discípulos miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde Exodus escuela de discípulos